La policía de Jacagua, donde apresó una gran cantidad de personas sin mascarillas. ¿Qué es lo que está haciendo la policía ahí? No solo que lo está apresando, sino que le está dando una especie de charla y le están dando su mascarilla. ¡Qué bien! Sí, esto es en el destacamento de Jacagua al medio. Vamos a felicitar ahí a la... Bueno, a quien esté ahí... No, no hay que felicitarlo por eso. Ese es su trabajo. Bueno, está bien. Ese es su trabajo, no hay que felicitarlo por eso. Sí, pero por lo menos están cumpliendo. Lo que ellos están es cumpliendo con su trabajo. Cumpliendo, sí, pero ante el incumplimiento de tantas instituciones, habría que darle un voto ahí a esas... Hay que darle un voto entonces.